Un amigo es el que siendo ciego te puede mirar, y el que siendo sordo te puede escuchar. Un afectuoso saludo a quienes integramos el Consejo Estatal y a las autoridades de mi portado, que nos acompañe. Hoy culmina el primer curso de lenguaje de señas mexicanas. Es para mí un verdadero honor el poder tener de su lado. Agradezco profundamente a las autoridades del IEPC y de mi portada que nos hicieron posible este curso. Son estas pequeñas acciones las que nos permitirán obtener grandes cambios a mediano plazo para la inclusión de aquellos grupos vulnerados históricamente, específicamente el grupo con discapacidad objetiva, que día a día tienen que enfrentar grandes retos para tratar de comunicarse sin contar con la discriminación de la que puedan ser objetivos. Hoy quiero expresar todo mi reconocimiento a mis compañeras y compañeros que el día de hoy egresamos como la primera generación del curso de lengua de señas mexicanas. Gracias por su tiempo, compromiso y profesionalismo. En especial todo mi agradecimiento a nuestra maestra Jesucita Díaz Zulita, quien con su gran conocimiento, experiencia, empatía y capacidad hizo un exceso trabajo en enseñarnos en forma integral el mundo de la lengua de señas mexicanas. Ahora bien, para el Instituto Electoral debe ser imperiosa la necesidad de seguir dando continuidad a las acciones afirmativas para la inclusión de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, con ajustes razonables en el objetivo de garantizar el goce y ejercicio en sus derechos humanos y libertades fundamentales. Dentro de ese contexto y al tener un patrimonio lingüístico como es la lengua de señas mexicanas, es importante puntualizar que las personas sordas tienen derecho de acceder a las mismas condiciones y oportunidades que el resto de la población, por lo que el cuerpo es por su casa empieza. Estoy plenamente convencido que debemos implementar acciones al interior de nuestra institución que permeen una inclusión real y efectiva. Esto quiere decir, de forma tajante, pasar del discurso a los hechos, materializar la inclusión con pequeñas acciones que causen cambios profundos. Cuando no existe inclusión, no se puede hablar de la educación. En ese sentido, quiero agradecer especialmente a la presidenta, a la maestra Elisabena Gutiérrez, por creer en este proyecto, por contar con su respaldo. Es una primera semilla para la inclusión, para fortalecer realmente la democracia, para poner el ejemplo desde adentro. También agradezco el apoyo al secretario, al maestro Jorge Alberto Salvador Frías, por supuesto, a nuestro amigo, al médico Rubén Carrillo Pérez, que es el director general de mi portal y que hoy se encuentra bien representado por una persona que estimamos mucho, la maestra Elisabena Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí. Y para concluir, finalmente, me despido citando al intérprete Carmen McDaniel, que menciona a los siguientes. Una persona sorda, cuando las manos se mueven, la belleza de la lengua de señas simplemente explota. Muchas gracias. Una persona sorda, cuando las manos se mueven, la belleza. ¿Vale? Eres rey de Chachumito, a mi cual te amamos, también de pescado frito, me encantó de mi hermosa, te sentí con mi fregón. Chiquiriquito, dejo caimito, la dulce guaya y esa noce, el mañón y la pita calla, que está marido ya con manos al chiquiriquito. Chiquiriquito, dejo caimito, la dulce guaya y esa noce, el mañón y la pita calla, que está marido ya con manos al chiquiriquito. Chiquiriquito, dejo caimito, la dulce guaya y esa noce, el mañón y la pita calla, que está marido ya con manos al chiquiriquito. Chiquiriquito, dejo caimito, la dulce guaya y esa noce, el mañón y la pita calla, que está marido ya con manos al chiquiriquito. Porque tu participación es nuestro compromiso IFC Tabasco.